Vuelvo a estar solo en este lugar Estoy seguro de que nadie me podrá encontrar Vuelvo a ver, todo una y otra vez El cuerpo inmóvil de ese man que me quería joder De ese man que me quería joder Un, dos, tres, dos Vivo escondido, ¿qué más puedo hacer? Lo que he cometido, no puedo creer En mi patineta todo puede suceder Patineta en la Santa Isabel En Ciudad Monteseis oscuro el atardecer Al cruzar el caño del lugar Y el brillo de ese llante que exhibió su gran puñal Que exhibió su gran puñal Un, dos, tres, dos Vivo escondido, ¿qué más puedo hacer? Lo que he cometido, no puedo creer De mi patineta todo puede suceder Y el brillo de ese llante que exhibió su gran puñal Al final Al final No había como escapar Al final No había como escapar No había como escapar Se oyó un golpe seco Se oyó un golpe seco Y no se volvió a mover Y hace un año se volvió a mover Al final Al final Vivo escondido, ¿qué más puedo hacer? Lo que he cometido, no puedo creer De mi patineta todo puede suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!